El Gabinete de Seguridad 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 El espectro de responsabilidad Se limita al ámbito municipal de Iguala Dejando por fuera el ámbito de responsabilidades generales Principalmente no se toca al ejército mexicano No se detalla su colusión con el crimen organizado Y que bastante prueba hay de acuerdo a las escuchas de Chicago Pero en esta narrativa presentada por el Gabinete de Seguridad No hay ningún detalle al respecto Ha quedado claro en ese sentido Por qué rechazamos Por qué se rechaza esa narrativa presentada por el Gabinete de Seguridad Y se exige que se quite esa narrativa Que se baje esa narrativa No vamos a dar jamás un paso atrás Así que aunque sea el mismo presidente Nos ponga a la propia Serena para confrontarnos Les pido también a todos los medios internacionales Difundir esta información Esta petición es algo inaceptable como ser humano De que sigan administrando La verdad y la justicia Que queremos alcanzar Este tipo de gobiernos no se debe permitir Si existen gobiernos en el mundo Que realmente velen por los derechos de su pueblo Creo que deben expresar su inconformidad Ante este gobierno mexicano Porque quizás posiblemente también haga otros En otros países como este Las víctimas no podemos aceptar Este tipo de gobiernos Porque lo que queremos nosotros es verdad y justicia A eso llegamos a este gobierno Y que hemos encontrado Todo este tiempo Solamente administrando la investigación Bueno señores Yo del informe Que saca ayer el señor Alejandro Encinas De mi punto de vista sacamos dos Dos cosas Para nosotros fundamentales ¿Verdad? Que salieron y no habían sido señalados El informe presentado de ayer por el secretario Alejandro Encinas Por primera vez señala la responsabilidad Del expresidente Enrique Peña Nieto Y más funcionarios de alto nivel Que ahí se mencionan ya los nombres Venimos a las autoridades correspondientes ¿Verdad? Hacer su trabajo Para que nosotros podamos Alcanzar La verdad y la justicia Porque nosotros no vamos a A dar un paso atrás Seguimos señalando Nos seguimos señalando Nosotros como padres y madres Desde antes ¿Verdad? Pero hoy Nos da la razón ¿Verdad? El señor Que es el presidente de la comisión Para la investigación del caso Ayotzinapa Entonces pedimos De verdad que esto sea Esta petición Sea pronta y efectiva Tomada por las autoridades Correspondientes a la investigación Y también ¿Verdad? Otras acabas Es que el El ejército mexicano Aún De sus propias palabras Dice todavía Va a tener Información ¿Verdad? Que tiene que entregar Y en base a eso ¿Verdad? Nosotros Vemos esa postura Aunque sea un poco Pequeña ¿Verdad? En la forma de decirlo No señalando directamente Con esa firmeza Que debe de serlo Hemos decidido Levantar Este plantón Igual Esperando Que la voz del señor Alejandro Chinas Si tenga hueco Y perfore Esa Puerta ¿Verdad? Para que este Esta documentación Sea entregada Y que el presidente Andrés Manuel López Obrador No sea el obstáculo principal No debe de aprovecharse Por ser el presidente Y defender algo Indefendible El ejército mexicano Tiene antecedentes No es nuevo Entonces Queremos Nosotros Llegar a la verdad Porque no es No es algo Injusto Nada es injusto Vean Aquí estamos nosotros Solamente Queremos saber La verdad Donde se llevaron A nuestros hijos Porque fue el gobierno Fue el estado El que nos Arrebató A nuestros hijos Y hace nueve años Nos ha arrebatado No solamente A nuestros hijos Ha hecho mucho daño Que jamás Podrá pagarlo Y el señor Minimizando Administrando La investigación Creo que no Venimos A él A pedirle Verdad y justicia Pero no venimos A que nos trate Como unos borrejos Que le vencemos Los pies Y para que así Pueda seguir La investigación Cuando él Quiera darnos Verdad y justicia Necesitamos Que las investigaciones Sigan su curso Y no sean Detenidas Seguiremos Adelante Y si no hay respuesta Vendremos otra vez Aquí Vendremos A hacer otro Tratón Y no tenemos Miedo Por lo que nos puedan Hacer Estas personas Que están atrás De nosotros Porque sabemos De lo que son capaces Gracias señores Por estar Gracias Padre de familia Don Emiliano Ha quedado Quedado claro La posición Respecto a que Que el informe De Alejandro Encinas Da la razón Da la razón En aquella parte Que refiere Que hay información Que el ejército Mexicano Tiene en sus archivos Que no ha entregado Que hay una instrucción Del presidente Para buscar Y entregar La referida información Y también Importante El informe Que recoge La responsabilidad De autoridades Federales En la construcción De la verdad Histórica Incluso Al presidente De la república Y funcionarios Del más alto nivel Y desde aquí Desde este micrófono Exigimos Que se abra Una investigación Contra estas autoridades Contra el presidente De la república Por haber sido La máxima autoridad Del ejecutivo En la construcción De la verdad Histórica Murillo Cana No pudo haber actuado Sin una instrucción De una autoridad Que hoy A la luz Del informe Está acreditada Su participación En la junta De autoridades Para construir La verdad Histórica Aquí estamos Las madres Y padres En exigencia Hacia el gobierno Mexicano Que nos presenta Y convida a nuestros hijos Por todo lo que hemos dicho Aquí en el campo militar Número uno Sospendemos el plantón Por las instrucciones Del presidente De la república Hacia el ejército Que tiene que buscar Esos documentos Que hacen falta Para esclarecer Casa Yotzinapa Como madres Y padres Necesitamos Esa verdad Necesitamos saber A dónde están A dónde están Nuestros hijos Qué pasó con ellos Como madres Y padres No vamos a olvidar A nuestros hijos Queremos ver De regreso Para que cumpla Sus sueños De ser alguien En la vida Y si no cumplen El ejército Entregar Los documentos Vamos a regresar En este lugar Porque hemos dicho Sea lo que sea Pero queremos La verdad A dónde están Nuestros hijos Porque vivos Se los llevaron Porque vivos Se los llevaron Muchas gracias Porque vivos Se los llevaron Vivos Se los llevaron Compañeros Compañeros Ha quedado clara La posición De la madre de familia De parte de las Organizaciones De derechos humanos El centro Tlachinolan De la montaña De Guerrero Servicios De asesoría Para la paz Será paz Fundar Centro de análisis E investigación Y el centro De derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Pro Queremos agradecerle A los medios De comunicación Su presencia Esta mañana Los padres Y las madres Y las organizaciones Sabemos Que al convocarles Aquí Dificultamos En parte Su labor Pero Estamos convencidos De que Convocar En este lugar Es una manera Simbólica Y contundente De reiterar Que hay información Que el ejército No ha entregado Y que los padres Y las madres Continuarán Con esa demanda Reconocer De parte De las organizaciones A estos padres A estas madres Que han dado Una lucha Ejemplar Durante nueve años En México Con unidad Mostrando A tantas Y tantos Familiares De personas Desaparecidas Que hay que alzar La voz Que la verdad Es un derecho Y que el paradero De todos Nuestros desaparecidos Y desaparecidas Tiene que esclarecerse Reconocer Su jornada De lucha Que les ha tenido Ya por casi Diez días En movilización Por más de una semana En este plantón Y que hoy Con dignidad Están concluyendo Reconocer también A la normal rural Por su acompañamiento A los padres Y a las madres Por hacer posible Este plantón Gracias al compañero Santiago En efecto Seguiremos Suspendemos Este plantón Nos retiramos Pero Estamos pendientes En espera Del cumplimiento De esa instrucción Presidencial A efecto De que se entregue En lo inmediato La información Que está En los archivos Militares Y que el compañero Santiago Ha descrito De manera Puntual Y exhaustiva Solo A un lado Lo que ya dijo El compañero Santiago Mencionar Efectivamente No sabemos Que contienen Esos folios De la información Que está En los archivos Militares Pero estamos Seguros Que está Relacionada Con el paradero Por dos Situaciones Una Si había Un agente Encubierto Que uno de ellos Incluso era Es uno De los 43 Desaparecidos Evidentemente Hubo Reportes Que este agente Militar Es hoy día Un compañero Desaparecido Hizo A sus superiores Desde que salió Hasta el momento De su desaparición Esa información Está en los archivos Militares Segundo Si el propio Alejandro Encinas Ayer dijo Yo encontré La boca Transcrita Yo la encontré En la sección Segunda De inteligencia Militar En el mes de abril Cuando yo Revisaba Eso entonces Nos conlleva Y en esa Foca dice Que están Es una Transcripción De una intervención Telefónica Que habla De que están Trasladando A 17 estudiantes De Barandillas A Loma De Coyotes Luego entonces Pues ahí Tienen la información En los archivos La comunicación Completa Exigimos La entrega De esa comunicación Está relacionada Directamente Con el paradero De por lo menos 17 estudiantes Entreguen Esa información Esa comunicación Completa Que militar Hizo la intervención Telefónica Cuáles fueron Los teléfonos Objetos De la intervención Queremos reiterarlo Queremos dejar claro No estamos hablando Al aire Estamos hablando De información Específica Concreta Objetiva Que está En los archivos Militares Y bueno Recogemos Esta parte Del informe De Alejandro Encinas Que hace referencia A que esa información Está pendiente Y que hay De entrega Por parte De los militares Y que hay Una instrucción Del presidente Para buscar Esa información Y entregarla A las autoridades Si tienen algunas preguntas Vayamos Planteándolas Sobre Sobre lo que dice Daniel Yo creo que todavía Tenemos por delante Diez meses De sexenio Para empezar a analizar Si el encubrimiento Que estamos viendo Prevalecerá o no Y hasta qué nivel Los integrantes Del GIE Antes de irse Ya habían Considerado Y lo habían Transmitido a los padres Que estimaban Que ya se satisfacían Los extremos Para presentar Denuncias Por obstrucción A la verdad Y a la justicia Habría que ver La figura penal Respecto de algunos Elementos del ejército Responsables En la actual Administración De responder A los requerimientos De información Porque lo documenta Muy bien El GIE Han negado Información Que sabemos Que es existente Más arriba Y hacia otros lados No sabemos Si nos veremos En la situación De tener que Presentar Otras denuncias Dependerá De qué respuesta Se le termine De dar A esto Sobre El tema Que planteaba Pablo Ferri No tenemos Aún un calendario De reuniones Pero sin duda Que habrá que Buscar de nuevo A la COBAJ Si queremos Ser enfáticos Que la persona Encargada De la Fiscalía Para los padres Y las madres No cuenta Con la legitimidad Necesaria Para encabezar Un proceso Así Y sus recientes Acciones Nos lo confirman Porque sabemos Que ha Pues Sacado De la unidad A personas Que eran responsables De partes Importantes De la investigación Y su desempeño En las recientes Reuniones Pues no nos termina De inspirar Confianza Porque hace una Presentación De información Que hemos valorado No exagero Al decirlo Pues muy poco Prolija ¿Verdad? Muy poco cuidadosa Para los padres Y las madres El interlocutor Sigue siendo El subsecretario Encinas Ayer Incluso Pues en aspectos Como reconocer A los padres Y madres Como motor De esta lucha Ser empático Al hablar De cuestiones Delicadas Pues confirma Que es el interlocutor Que hay que seguir Buscando Ante todo ¿No? Y finalmente Sobre Sobre la otra Pregunta Que se planteó Que planteaba Jorge Ricardo Pues los padres Personalmente Positiva Como cualquier Gestión Sobre todo En un caso De desaparición Donde todavía Hay tramos De verdad Que no se conocen Pero No compartimos Esta caracterización Que se ha hecho De que fuera Pues un fiscal Poco confiable O que se haya prestado A otros Intereses Y nos parece Que de nuevo Ahí se está Desviando la atención De los temas Esenciales Si alguien Ha obstaculizado La investigación No es el anterior Fiscal Es el ejército ¿Verdad? Y por eso Hay que ir Sobre esos Sobre esos Documentos Desde luego Desde luego Toda la información Proveída Por testigos De identidad Reservada Tiene que ser Acompañada De prueba Objetiva Y corroborada Si hubiese Un tema De abuso De los testigos De identidad Reservada O de los padres Y las madres Y yo creo Que el propio Y que fue Muy insistente En el tema Serían los primeros En señalar Bueno Compañeros Compañeros Con eso Daríamos Por terminada Esta rueda De prensa Como Parte de nuestra Lucha Combativa